A veces me quedo solo y te vas A veces me siento triste si no estás Y odio que el tiempo se mueva en el lento Me llevo tanto en mi alma y mi cuerpo Y este es el sabor de Nueva York Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack Los reyes del imperio y Arturo Ortiz El difamado Sol Rack Jonathan, la sombra USA Y las estrellas del éxito A veces me quedo solo y te vas A veces me siento triste si no estás Y odio que el tiempo se mueva tan lento Me llevo tanto en mi alma y mi cuerpo Yo quiero abrazar tu amor y no estás Yo quiero estar preso de ti sin libertad Y odio que el tiempo se mueva tan lento Me llevo tanto en mi alma y mi cuerpo Y odio que el tiempo se mueva tan lento Y odio que el tiempo se mueva tan lento Y odio que el tiempo se mueva tan lento Y odio que el tiempo se mueva tan lento Y odio que el tiempo se mueva tan lento Y odio que el tiempo se mueva tan lento Y odio que el tiempo se mueva tan lento Y odio que el tiempo se mueva tan lento Besa tu canta, besa tu alma, besa tu ser, besa de ti Igualcito Sonido alquimia Estrellas de la C-C-C-C-C-C-C-C-C-Cumbia Estrellas de la C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- Gracias por ver el video. Oscar Santos A veces me quedo solo y te vas A veces me siento triste si no estás Y odio que el tiempo se mueva tan lento Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo Yo quiero abrazar de amor y no estás Yo quiero estar preso de ti sin libertad Y odio que el tiempo se mueva tan lento Te llevo tan dentro en mi alma y mi cuerpo Y yo sé que lo que se siente estar preso Besa tu calma, besa tu alma Y eso me hace muy bien Beso de ti Y yo sé que lo que se siente estar preso Besa tu calma, besa tu alma Y eso me hace muy bien Beso de ti Beso de ti Beso de ti Beso de ti Beso de ti